¡Señoras y señores! ¡Buenas noches! ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo están ustedes? ¡Qué milagro que andan por acá! ¡Qué bueno encontrarlos! ¡Qué bueno conectarnos aquí el día de hoy para este live que es viernes! ¡Me gustan los viernes! ¡Me gustan los viernes! ¡Saludos ya! ¡Sofía Lemon ya se conectó! ¡Lemon! ¿Qué es eso? ¡Lemon David! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero bueno! ¡Hoy es viernes! ¡Viernes! ¡Viernes ya! ¡Ay! Estábamos esperando este viernes desde hace rato ya porque los viernes son de chismecito y confesiones ustedes lo saben y vamos a ver qué chismes trae la banda qué chismes trae la gente si el vecino se peleó con la vecina si ya lo cacharon al otro si en el trabajo corrieron a no sé quién cacharon durmiendo a no sé cuántos ¿verdad? Entonces vamos a platicar de eso y de mucho más yo ayer les estuve platicando les adelanté, no hombre, que les adelanté ay, no de veras Anoche anoche yo me enamoré anoche, anoche fue cuando de ti ya llegó mi querido Paul ¡Mi querido Paul! ¿Cómo andas? oye mi Paul ¿cómo sigues de salud? mi Paul había sufrido un segundo infarto ya está comiendo mucho chicharrón con tocino ¿verdad? y frijolitos fritos ¿verdad? frijolitos este digo este huevito frito le ha valido gorro dice mi super Alex buenas noches ¿cómo estás? al cienazo millonazo papá Martita Nananina ya llegó Martita Nananina también ¿qué chisme me van a contar? cuéntenmelo todo porque hoy quiero ahora ayer me sacaron la sopa ayer hubo llamada ayer este entonces quiero quiero este pues quiero chisme hoy también estoy ávido del chisme a mí el chisme no me gusta realmente el chisme que tú digas uy no no pero sí poquito casi no casi no pero pues el chisme es el chisme y yo no soy chismoso ustedes lo saben o sea a mí me llegan los chismes y hoy hoy como mañana y como siempre y de enero a diciembre una cama blanca como la nieve qué chulada qué chula eh dice Paul ya estoy dado de alta hoy fui con el cardiólogo o sea ya pero eso no significa Paul que puedas comer lo que estás comiendo yo yo ay no mi Paul qué te digo dice hola ya estaba a punto de dormir y me recuerdo que me te estaba esperando ay se acordó qué bonito qué bonito oye Martita cuéntame algún chisme o algo que traigas por ahí algún chismecillo ahí que eh pues ahí nomás para verdad para ir viendo ahí calentar motores de algún chismecito o algo déjenme compartir la transmisión acá para compartir ahora muy bien listo oigan entonces qué se va a armar o qué que ustedes digan qué chisme eh van a decir porque ha sido una semana ya empezó noviembre ya nada más fue eh octubre esta es la 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 pues ya prácticamente la primera semana completa de 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 o sea ya se cumplió ya se cumplió la semana completa de noviembre ya después bien ya estamos a la primera o sea ya se acabó la primera semana la otra semana vamos a entrar a la mitad de noviembre luego diciembre y ya se acabó el año ya ponen el pinito ustedes o no cuando es recomendable porque de repente ya descongelaron a Mariah Carey ya la descongelaron con su canción de navidad ya ya están descongelando también a Itati Cantoral con aquel aquel éxito de desde el cielo una hermosa mañana la Guadalupa la Guadalupa que onda con la Itati en esa onda si me sacó de onda la neta porque si me dice puse a dieta a comer puras verduras bendito Dios mi querido Paul que cambiaste tu dieta y a comer más saludable porque oye con tocino y con frijoles con chicharrón y que es eso o sea si está chido pero ya no buenas noches saludos Tomás desde Mechoacanejo Jalisco oye muy cerquita de Villa Hidalgo fíjate que el chisme es que la zona de Jalisco pegadita que son los saltos de Jalisco que están pegados a Aguascalientes como La Chona que es Encarnación de Díaz La Chona mejor conocida como La Chona unos panes deliciosos que venden ahí este Teocaltiche que más esos lugares por ahí habían estado un poquito pues calientes el ambiente estaba caliente calientito ahí medio peligrosón ustedes saben Villa Hidalgo Mechoacanejo está entre Teocaltiche y Villa Hidalgo ahí está Mechoacanejo ¿cómo está el ambiente por allá mi querido Tomi? mi querido Tomás ¿cómo está el ambiente ahí en Mechoacanejo en Villa Hidalgo en Teocaltiche? porque hace algunas semanas no son ni meses yo creo hubo un caso muy sonado de unas personas de San Pancho de San Francisco de los Romo donde había feria en San Pancho y una familia papá, mamá y un pequeñito fueron a Villa Hidalgo a comprar ropa Villa Hidalgo es la capital textil de Jalisco ¿no? prácticamente ropa muy barata de todo mayoristas gente muy trabajadora prácticamente todo el pueblo está metido en el negocio ¿no? inclusive Mechoacanejo van a trabajar ¡Clau Fifitoskis! oye Clau nos trae chisme ¿eh? Clau no pero que lo cuente ella que lo cuente ella entonces esta familia fue a comprar ropa a Villa Hidalgo porque uno va a juarearse allá no, pues la ropa está más barata y vas y compras directo ahí y sale muy barato pero estoy viendo muchas publicidades muchas publicaciones de Villa Hidalgo como que están batallando porque a estas fechas no me lo van a creer que entre otras cosas ya también hay ventas en línea ya hay mensajería ya mandan la ropa ya la gente ya puede pedirla desde donde esté y venían muchos autobuses muchos coches muchos visitantes de diferentes partes de la república se llevaban ropa de aquí para revender en navidad entonces ya desde el mes pasado y este mes había en la carretera filas enormes kilométricas para entrar al pueblo a comprar ropa llegaban los autobuses repletos y las señoras llenando los camiones por los maleteros ahí con costales de ropa impresionante impresionante ¿cómo está el ambiente ahí? porque se ve muy solo Villa Hidalgo en las publicaciones que yo veo se ve muy solo ¿eh? saludos desde el noreste caliente me hacen a unos tacos de asada ay no de veras saludos a mi madre que llegó oye Johnny Sejón saludos dice no sé si supiste mi Alex que esta familia se perdió pero en mismo Aguascalientes o sea el tema era que esta familia iba a Villa Hidalgo y desapareció algunos días pero ¿cómo te puedes perder? ahí les va ahora no se supo de la familia por unos días a los pocos días apareció la familia sana y salva pero no dijeron qué pasó entonces tú tienes y ya me voy que ando con el doc ande usted saludos al doc un saludo y un abrazo al doc allá en Monterrey esos tacos de asada hijo un piratita con quesito así que no 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 muchas gracias disfruta mucho y salúdame al doc por favor dice Johnny saludos a mi Alex Martínez el Johnny que yo digo que es cejón pero él dice cajón vente a las hamburguesas George Burger sobre Mariano Hidalgo vente mi Alex de quién son esas hamburguesas a mí pero nada más dime una cosa mi Johnny porque yo soy amante de las hamburguesas la neta a mí me dicen hamburguesas yo voy pero es lo que les decía yo ayer la carne es hecha a mano o es carne congelada ya de esas de paquete no más así sinceramente sinceramente ahora las hamburguesas están hechas a la plancha o están hechas al carbón mi querido Johnny pregunta no más ese mi Juan Domínguez saludos buenas noches Teresuki oigan fui a Monterrey no vi a Teresuki siempre que voy a Monterrey veo a ver si anda la Teresuki no no sé si andaba en Indiana en Louisiana en Carolina en Miami en Nueva York en París no sé dónde andaba ahora pero no no la vi no ni me pongas esa cara Teresuki porque voy y nunca estás o sea no me pongas esa cara no me chantajes o sea no yo estaba esperando que me invitaras una fíjense Teresuki la vez pasada me invitó a una unas pizzas que yo estaban ahí por la corona yo no las conocía unas pizzas unas pizzas con una pexi pero la pizza traía alitas de pollo boneless que en realidad son o sea boneless es sin hueso ¿no? ¿a ustedes les gusta los boneless? los sin hueso ¿no? porque traía boneless que realmente son nuggets ¿no? como son nuggets de pollo pero ya es de pollo más acá más sin huesito dice la carne está elaborada en casa y a la plancha muy bien hay que probarlas hay que probarlas hay que probarlas porque aquí en Aguascalientes yo no encuentro o sea están buenas las hamburguesas yo lo dije aquí hay unas muy sabrosas las del Johnny y todo eso pero aquí en el centro de la república yo no encuentro hamburguesas al carbón chidas o son al carbón y carne congelada o son caseras pero a la plancha o sea no, no, no yo estoy acostumbrado a otras hamburguesas están buenas y me encantan también o sea yo la hamburguesa como sea ¿no? es más hace rato ya ¡Mago! ya llegó ya llegó Mago oigan hace rato no como una hamburguesa que me gusta mucho una hamburguesa que ahí les va ¡Buenas noches Mago! una hamburguesa aquí con mi compadre enfrente aquí este enfrente con mi Danny Boy yo me pido una Costa Burger ahí en Costa Mía si van a Costa Mía ya sea ahí enfrente de Cu Campestre o aquí en en la matriz ¿no? y a mí sí me gusta mucho Martita ay Martita te tardaste pero ya sabía digo no Martita ah el boneless sí por eso este hay gente que lo prefiere no yo prefiero la alita de pollo con su huesito y todo o sea sí están chidos los boneless pero a mí me gusta la alita de pollo pero pero esa me gustan fíjate me gustan las alitas porque hay dos hay una que trae dos huesitos en medio esa no me gusta mucho porque tengo que como que meterle la lenguilla para sacar la carne me gusta más la alita que parece como una piernita de pollo chiquita esas alitas me gustan y que no pique mucho que porque hay muchos que no que bien picose no 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 que pique pero que pique rico ¿no? yo no soy mucho de comer picante pero sí como pero no no tan fuerte por ejemplo los chiles jalapeños en escabeche de esos de la tita esos pican bien rico no son picosotes hay gente que no quiero decir quién mago pero cocinan bien picoso cocinan bien picoso dice ¿a qué hay de esas mi Alex? no es neta no hay que ¿qué estoy haciendo aquí? cortamos transmisión vámonos a las alitas ya vámonos ahí a las hamburguesas a las hamburguesas que están ahí en Mariano Hidalgo les voy a decir bien 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 mire están sobre Mariano Hidalgo el George Burger George Burger ahí en Mariano Hidalgo que Mariano Hidalgo viene siendo esta calle de ¿es la de la de vistas del sol? sí no ¿no? la Mariano Hidalgo ¿sí no? que va a dar a Casablanca sí es esa ¿no? también se le llaman como Arqueros o no es esa Orlando Orlando no Arqueros es otra dice acá por mi casa venden unas bien ricas Alex por eso pero ¿qué? alitas son burguesas porque ya estamos hablando de dos cosas oye cuéntame mago ah dice Tommy fíjate eh Pau que mañana la veo a Pau por ser ya se me estaba olvidando o sea ya había quedado que sí pero ahorita como ando chambeando y todo dije no mañana pero mañana tengo que ir eh dice Tommy anoche hubo un choque de grupos antagónicos aquí en Mechoacán no me digas como a las dos de la mañana mi Alex dice pero Villa Hidalgo está muy tranquilo ahorita está la feria de Tocaltiche déjate venir mi Alex oye sí pero pero pues estás viendo que ahí al ladito están los los choques ahí de ¿para qué quieres? eh es lo que me da pendiente dice Maguase a mí me gusta lo picoso fíjate y vamos a las hamburguesas Laurita eh pues píchate unas tú nunca te has pichado una hamburguesa mi querida Laurita como que creo que ya es momento Gaby saludos oye dice hoy hoy vise hoy vise un chile a mano con rajitas güeras o sea chile con rajas imagínate nada más lo picoso o sea voy a hacer voy a hacer un chile a mano que yo no sé cómo se hacen los chiles a mano porque los chiles ya están ya los compras ya hechos pero ¿cómo lo hiciste? oye me queda la duda este es un misterio de cómo si los chiles yo tú ya las compras ya hechos los chiles pero tú hiciste un chile a mano ¿cómo lo hiciste? o tú lo sembraste y lo co... no a ver ¿cómo? hiciste un chile a mano a ver espérame a ver dice hoy vise que yo creo que es yo hoy hice un chile a mano con rajitas güeras ah ¿pero con qué lo hiciste el chile? o al chile le echaste chile o el chile que hiciste era 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 chile güero en rajas o ya no entendí mago ¿por qué? ay no carol saludos ahí mariano y gago 2810 mi Alex va Mike saludos holi Gaby Maite Laurita dice ánimo ánimo cuando gustes Alex no pues siempre gusto pero nunca la vez pasan las gorditas que te encontré ya te andabas yendo ya nada más me saludaste ahí del carro Alex y ya ahí te dejo unas gorditas pagadas o algo pero nada ay se me cayó la espérame tantito que se me cayó la se me cayó el relleno el relleno de este ¿verdad? ¿cómo sigues mago? ¿cómo sigue? ¿qué le pasó a mago? pues ¿qué te pasó a mago? ah de tu araña ¿verdad? o sea no de no 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 espérame ¿qué pasó con con ¿cómo seguiste de lo de la araña mago? ¿qué pasó siempre? sí es cierto ¿eh? es que hice caldo de res y un chilito a mano pero ¿cómo un chilito a mano? si los chiles ya están hechos ¿cómo un chilito a mano? ¿una salsa? ¿o cómo? no entiendo mago ah ya sé ¿cómo cómo cómo dice es que el caldo de res es bien bueno fíjate que no es por presumir pero cuando vino mi mamá hizo caldo de res con un chamberete ay hijo de sushi no manches ¿qué le pasó a su araña? pues no la encontró ¿sí encontraste la araña o no mi querida mago? ¿eh? saludos a Claudia oye oye pues más bien tú dime qué le pasó a mago ¿por qué le preguntas que cómo sigue de qué? porque ya a ver cuenten el chisme hoy es viernes de chisme y confesiones hola Claudia Roth ¿qué te pasó mago? a ver ahí viene el chisme ahí viene el chisme sabroso oye ¿ya regresaron de la excursión o no? es que mago me tienes sin chisme esta semana me tienes sin chisme tú eres la la que me proveía de chismes y nada nada de chismes ¿eh? y si el tuétano Alex ahí con el chambre y así y te ahogabas ¿no? pero a mí sí me gusta el tuétano a ustedes les gusta a mucha gente no le gusta yo les voy a decir lo que no me gusta es lo que le llaman el gordito que son la grasa de la carne no me gusta pero vieran que cuando hizo mi mamá el caldo le quité el gordito y les eché unas tortillas unos taquitos de grasa no, no, no chulada Martita dice ¿dónde anda la amiga? quién sabe no la he visto no la hemos visto este oigan pero pero sí oye yo estoy con la duda ¿qué es el chile a mano? hiciste rajas con rajas de chile ¿con qué? ¿con queso? a eso le llamas tú a hacer chile a mano porque si no lo haces a mano ¿cómo lo haces? ¿con máquina? ¿hay máquinas de hacer chile? no entiendo en buena onda en buena onda ¿qué es el chile a mano? ¿una salsa molcajeteada con la mano o cómo? dice a ver a ver a ver pero déjame me conecto ahorita primero espérame déjame déjame me conecto déjame me conecto porque tengo una llamada tengo una llamada vamos a llamada ¿quién? ¿qué dice el público? a ver a ver un poco ¿qué está cab BC? las no entienden ¿qué? Gracias. 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 Ya se escucha. Ya se escucha. Perdón. Perdón. Ese comentario salió ahí. No, no. Quise escribir eso. Fue el autocorrector. Déjenme lo elimino. Espérenme. Déjenme lo elimino porque hasta etiquetea a Nayo Escobar y no. Mi compadre. Eh... ¡Luis! ¡Saluda, Luis! Eh... Ya, ya se... Sí, ya se escucha. Es que le decía que me esperaran porque Mago aquí me cortó la comunicación porque se quiso conectar en la llamada, pero me colgó, no sé qué hizo, que me desconfiguró aquí la consola. Pero ya, ya está. ¡Ahora sí, Mago! ¡Márcame! ¿Eh? ¡No se oye! ¡Mago! ¡Tú tuviste la culpa y ya lo arreglé! Pero, pero, pero bueno, la culpa es de Mago. A ver, espérame. Aquí estaba ya. A ver, espérame. Vamos a ver, porque quiero eliminar ese comentario. Eliminar. ¡Chale! ¿Eh? Aquí está ya. Eliminar. Eliminar comentario. Eliminar. ¡Ay! Ya entró, mira. Ya entró aquí. Ya entró. ¡A ver! ¡A ver, Mago! ¡Buenas noches! Bueno. Pero no habla. ¡Bueno! ¡Mago! ¡Ah! ¡Ah! Espérame, 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 espérame. Yo sí te oigo. ¿Eh? Yo sí te oigo. Yo también. Ah, ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? Pues tú me hablaste, Mago. Me estás preguntando que cómo es el chile. El chile de molcajete, pero a mano, con rajas huelas, chile verde. ¿Hiciste una salsa? No, es chile del molcajete. Salsa es jitomate con chile de árbol y en licuadora. Esa es salsa. ¡Ah! Esa es la salsa. Digo, esa es la salsa, la del licuadora es salsa. Y la que se hace molcajete es chile. Es chile. Haces chile. Ok. Porque yo la conozco como salsa molcajeteada. Ah, pues es que ya son muchos, como dicen, mucha gente dice de una cosa, dice de otra, pero pues eso es como... Ajá. Pero, 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 este, puras barras mías. Gaby, ¿cómo puras barras mías? Es que ahorita que me marcaste, ¿por qué me colgaste? ¿Me desconfiguraste mi consola del audio, Mago? Ay, no se ha pasado. Pues te estoy hablando y no me contestas. Pues porque me desconectaste. Se te iba a conectar, Gaby. Hombre, ya soy bruja, pues. Chile, Mago, ¿cómo sigues? ¿Qué te pasó, Mago? A ver, primera vez. Ay, me pifo una araña en el pescuezo. Espérame. Y esto me echaron un carro. Y la maica... Jerry dice que, ¿cómo sigues? Pero dice, ¿qué le pasó en la araña? Como que no sabía. No. Como que no sabía. Es que tengo dos días que me siento mal. ¿Por? Siento así, o sea, siento muy mareada y así un zumo en las orejas. Y así con... Me da mucho frío y me da mucho... No. No estarás este... Será por... No, será por obra del Espíritu Santo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Pues sí, para Dios no hay imposible. ¿En serio? ¿Por qué anda de moda eso? Sí, sí. ¿No te gustaría tener este... ¿No? ¿Yo? ¿Yo? No, hombre. A Gaby le digo, Gaby, ¿no te gustaría tener... ¿No? No. 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 No, yo pregunto, ¿verdad? Yo pregunto nomás. Sí, ahorita está... Oye, no, sí. Tú también ahí, dice... Eh, dice, fuertes declaraciones... ¿Qué? ¿Qué dice? Fuertes declaraciones, Mago, que por tu culpa... Es que por tu culpa me cortaron el sonido. Eh... ¿Qué ha habido, Luis? ¡Saludos! ¡Qué gusto verte por acá! Dice... Ay... Dice, Cari... ¿De qué hablan? Ay, Cari... Estamos... Es viernes de chismecito. Me está hablando Mago ahorita. Le picó una araña en el cuello. Y me picó ahora una en el brazo. ¿Otra araña te picó? En... En el brazo traigo otro. Ay, no, de veras. O sea, ya van dos arañas que te pican, Mago. Sí. O sea, hay que barrer ahí, o algo está pasando. Un poco. No, ya, es que muchas, muchas arañitas que andan ahí. Ahora... Una en el brazo. La primera fue en el cuello. Ajá. La... Y tú decías que parecía chupetón, pero que no era chupetón, que era una araña. No, andé. Dijiste, ¿verdad? Ay, pero es que no son arañas patudonas, eh. Son arañas normales. ¡Mago! ¿Cómo que...? Hombre, chihuahua. Ay, pero mira, ya llegó Cari. Qué bonito. Dice, eres la bruja del Morelos, Mago. ¿Por qué? Haces... O sea, se te están escapando las arañas de las pociones que preparas. Las arañas. Las pócimas que hago. Las pestañas de murciélago, los chamorros de zancudo. O sea, ahí tienes todo guardado y se te están escapando las arañas. Se te están escapando las arañas. Entonces, ¿estás mareada? ¿Estás con náuseas? ¿Estás con antojos? ¿Qué más? No. Ah, no. Antojos no. Mareadas, sí. Se me robó de repente la panza. Ah. Y luego, así traigo mucho, así como... Mucho saludo. Ah, ahí anda la buena. No, 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 no. Pues, ¿yo qué? ¿Pedrito? ¿Cómo anda mi Pedrito? ¿Cómo? Anda bien, bendito sea Dios. Anda bien. Qué bueno. Con mucho trabajo. Pobrita. Ahora sí ya no. Ahora sí ya no hay a qué hacer. Gracias a Dios. Andamos igual. Andamos igual. Eh... Ya. Ya anda en uno en un lado y el otro en otro. Dice Jerry. Ya di la verdad, Mago. Que te fuiste a terrenear el día que fuimos a la isla. Me traen. Me traen. Oiga. Que me fue a terrenear. El que se cayó fue él. Él no yo. Miren. Él y la Maite. A mí una vez unas amigas, hablando ahorita de Villa Hidalgo y de todo eso. En Villa Hidalgo hay muchachas muy guapas. En Teocaltiche también. Va subiendo más para allá a los Altos de Jalisco. Vas a Jalostotitlán. No se diga. Ahí estuvimos intercambiando algunas cosas ahí con Pedrito el día que lo vi. Porque me lo encontré a Pedrito. Fui a cambiar. Antes de irme a Monterrey fui a cambiar las llantas. Pues ahí no estaba al lado el Chalán. Y luego después veo, volteo y estaba Pato. Y luego, ¿qué ando? ¿Qué ando? Y ya dije, no, ahorita vengo, voy. Porque me mandaron a traer las llantas. Y me fui y regresé. Y saludé a Pedrito. Y qué onda, que jalos. Y ah, ¿qué creen? Yo platicando con Pedrito, el marido de Mago. Uy, llegué a ese balcón. Uy, ya te he atorado. ¡Claro! ¡Claro! Ay, pero no estás a gusto. Es que ¿por qué, Mago? No. Porque no lo digo. Porque íbamos a ir al panteón. No digo entonces. Íbamos a ir al panteón. No digo nada. Sí, dilo. Íbamos a ir al panteón y se tardó. Leí tu videollamada a ver dónde andaba. Espérate. Estábamos platicando. Estábamos platicando. Llego ahí a la llantera, ¿no? Y luego al ladito sale Pedrito. ¿Qué onda, Pedrito? ¿Cómo andas? Esto y lo otro. O sea, ¿qué andamos? Vine acá. ¿Qué onda? Jalostotitlán, ¿qué onda? Dijo, no, está bien tranquilo, está bien segura la carretera. Le digo, no te hagas de las muchachas. Digo, ah, sí, ahí andaban las muchachas. Nomás me dijo eso Pedrito. ¿Cómo que? Dijo, yo tengo a la mía, no me importan las demás. Justo cuando estábamos así. No, parece que no sabes. Justo cuando le pregunté por las muchachas de Jalostotitlán. Porque hay muchachas muy guapas en Jalostotitlán. En los altos de Jalisco. Y muchachos también. Porque Cari la vez pasada me dijo. Ahí en los altos hay muchachos bien guapos. Y muchachas también ahí. Pero hay más muchachas. Porque los muchachos están en Estados Unidos trabajando. Y las muchachas los están esperando acá. ¿Cierto o no, Mago? Sí, claro. Bueno, le pregunté a Pedrito. ¿Y qué creen? ¿Suena el teléfono? Una videollamada de Mago. Pura toxicidad. Y ella lo acaba de confesar. Le hice videollamada. No teléfono. Le hice videollamada para ver dónde estaba. ¿Por qué, Mago? Pero siempre le hago videollamadas. Siempre. Siempre. Eso no es cosa de otro mundo. Siempre le hago. Es lo que dices tú para que digas. Siempre lo hago. Pero siempre es tóxico que hagas una videollamada para ver dónde está. Una cosa es hacer videollamada para ver a la otra persona. Pero no para ver dónde está. Eso es eso. Pero a ver, a ver, a ver. A ver. A ver. A ver. A veces que le hago llamada normal. Y me dicen, hola, ¿por qué no me dices videollamada? Pues sí, porque hasta se siente ya raro. Ya lo acostumbraste. Ya lo manipulaste a tal grado. Que el día que le hablas normal. Ya no. A mí me encantan las videollamadas. Estás. De esa persona especial. Pero. Cuando te habla. Para. Saber dónde estás. Ya, ya, ya. Hay alerta ahí. ¿No? Ah. Yo siempre le hago. A ver. Para mí no hay problema. O. Ah, mira. Para mí no hay problema. Dice. Dice Gaby que. A ver si quisiera tener babies, pero ya no puede. Ah. Dice Jerry. ¿Quién levantó la piedra? Hola. ¿Quién levantó la piedra, mago? Y se salieron las arañas. ¿Quién levantó la piedra? Y se salen. Dice. Que ya están saliendo las arañas. Y llega Maite y nos dice. Hola, buenas noches. Llegó justo en el comentario. O sea, Jerry pregunta. ¿Quién levantó la piedra, mago? Que ya se están saliendo las arañas. Y llega Maite. Hola, buenas noches. O sea. Hola. 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 ¿Uno qué? No. Es que hay muchas arañitas. Muchas arañas. Te picó otra araña en el brazo y te estás sintiendo mal. ¿Ya fuiste a revisarte? No. Que esa no. Y el piquete fue del domingo que me pasó eso. Que me picó la araña. O sea, el viernes. Y eso ayer. Y ayer. El viernes no hace efecto en seis días. Ya para seis días la gente se muere de un piquete de araña. ¿Cuánto te queda? Ah, mañana. La araña se murió. La araña se murió. Dice. A ver, chaparrita. Dice la Maite. Estoy esperando el resultado de la presentación. A ver. Ya fui. Ya fui. Dile que ya fue el doctor. Ajá. Ya fue el doctor, Maite. ¿Qué más? ¿Qué más le digo? Me dieron pastillas y estas vitaminas para que me las pusiera porque ando muy estresada. ¿Pero de qué? Y es que yo cuando estrés. ¿Nomás de checar a Pedrito? Es todo lo que haces. Tengo un chisme personalmente decírtelo. Pero no me lo vas a decir en público. Personalmente te estoy diciendo. ¡Abre, mago! Es que me tienes sin chisme toda la semana. No. No. A ver. Espérate. ¿De quién es el chisme? Primeramente. Nada más. No. Ok. No me vas a decir. Espérame. Espérame. No me vas a decir el chisme en público. ¿Pero de quién es el chisme? No. Nomás para saber. ¿Es de tu familia? No. Tampoco te puedo decir. Tampoco te puedo decir. O es externo a tu familia. Nada más. Algo. Algo. Por ahí vas. Por ahí vas. Frío, 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 frío. Caliente, caliente, caliente. O sea, ¿es interno o externo? No. Oye, una pregunta. Otro chisme, otro chisme. Sí, ya llegó. Y ya regresó con... No. Eso es lo que te dice. No. Pues es que aquí. ¿Cómo? Si aquí está conmigo. Ah, pues sí. No. Pero no todo el día. O sea, uno nunca sabe. No. Pues que estaba esperando. Quien está atrás del barrio. Pero, pues, que lo dudó. No. No. Eso ya quedó olvidado. Eso ya quedó olvidado. Ya. No. No. Ahora sí. Ah, mira. No. Ahora entiendo por qué quedó olvidado. No, no. No fue por eso. Fue desde antes. Desde que me despreció. Yo fui a la tanda. A la tanda fui. Y me deben los números, por cierto. Y no... Ah, qué caray. Qué caray. Ay, para qué decía yo, ¿verdad? Ah, qué caray. Al rato te transfiero. Pero... Yo fui... Pero yo sí. A ver, tija. Por lo que haya sido, haya sido como haya sido, yo me sentí como Lupillo Rivera. Despreciado me voy. Despreciado. Mil veces por ti. No salió ni saludable. No. Te dijo que traía los ojos de Ramón de Gallina. Por eso no quiso salir. Y ya iba a salir cuando tú te transmitiste. Estaba transmitiendo. Dijo, ya por eso no salía, ma. Y... Entonces... No, dijo, me voy a enfocar así como enfocó al pato. Ya cuando no... Ya cuando no quiso hablarme, cuando no quiso ni saludarme, estando yo en su casa, ya el mensaje es muy claro, mago. Ay, no le he sentido. No, yo no soy sentido. Yo nada más digo, eso yo ya lo dejé por la paz. Nada más, porque ya entendí el mensaje. Cuando la vea, yo la saludaré con mucho gusto. Yo no tengo sentidez con ella. Para nada. Yo... Tú sabes que los regios no somos sentidos. Bueno, uno sí. Uno sí. Pero yo no. No, yo no soy sentido para nada. Sí. Pero si es sentido es cuando a mí, cuando yo, cuando alguien, ¿no? O que, que, que dice que no te quiero hablar o no algo. Ah, ok. No hago el intento. No. Yo por educación saludo, yo por educación le hablo a la gente. yo, este, yo no tengo ningún problema ninguno pero, si saluda si saluda y todo pero ya entendí ya entendí el mensaje, eso no es el sentido o sea pero ya entendí yo voy a seguir yendo a tu casa si me invitas y puedo porque después nada, que, 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 si no puedo ¿eh? no me gusta ir a la no me gusta, ¿eh? ¿sabes que eres bienvenido a mi casa? ah, yo lo sé, pero pues tampoco que me inviten y que haya fiesta o algo, no me gustan los rosarios no, te voy a confesar no me gustan los rosarios ay, Maite, ay, Maite por favor, no me gustan no me gustan a nadie le gusta, a nadie le gusta ¿a quién le gusta? ni a misa tampoco a misa sí me gusta ir a misa sí me gusta ir pero en el rosario en el rosario me da mira, te voy a decir la neta me da sueño no, ve bostezo no déjame, mago, déjame decirte ay, no ay, no ya entiendo a Pedrito ahora todo bueno no ponía lo que en el nada es que siempre eh, eh, eh en los rosarios como que de niño siempre como que y luego te chantajeaban o te extorsionaban porque te decían el que no cante no, no le van a dar colaciones porque ibas a adorar al niño y te daban un dulce el que no cante no le van a dar de cenar y tiene uno que cantar pero de repente en el rosario pues uno uno o sea, uno agarra también la letra, ¿no? empieza dime una canción del rosario a ver, avéntate una canción y yo te digo la de la guadalupana la, la, la ándale la guadalupana desde el cielo una hermosa mañana a la guadalupana desde el la guadalupana y a mí se me venía a la mente y tati cantoral entonces la guadalupana y me regañaban me regañaban y luego pero mira como beben los peces en el río los peces en el río y volteaban no aplaudas oh pues estamos poniéndole ritmo y me regañaban entonces ahora me da risa no me gustan los rosarios pero me da risa eh a Maite dice que sí le gusta le gusta misa a Maite dice Jerry que sí le gusta misa ya sabes te digo que te vi muy enamorado pero te digo que te vi ¿cuándo? ¿cuándo me viste enamorado? yo 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 siempre he sido un enamorado de la vida del amor de la felicidad de todo dale eso te iba a decir ¿qué me ibas a decir? dice Gaby en los rosarios no se cantan canciones son cantos pues son cantos y eso no es una pero son canciones ¿no? no son cantos bíblicos ¿qué? ¿qué diferencia hay entre un canto y una canción? pues fíjate nomás canciones bíblicas digo cantos bíblicos ahí está ahí está ahí está ahí está canciones bíblicas ahí está ahí está Gaby hay tiro Carlitos hay tiro ya salieron ya salieron las señoras de los rosarios es que también por eso alguien se equivoca en la canción y luego luego y luego empiezan quinto misterio gozoso el pastor le dijo a la oveja hazte pacán o seas pendejo no 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 le di me dan risa las señoras como cantan y como ah si como canta porque si cantan las señoras ¿no? o no porque ya no sé por eso no me gustan los rosarios no me gustan los rosarios esa te platico platicame Pedro tenía un sobrinito chiquito ya está grande entonces yo le dije vente vamos a a rezar a cantar y le canté el cielo bajo una caguama y le empecé a decir era era carta blanca era carta blanca y así quedó y casi diario diario se la cantaba porque me decía me decía tía tía cántamela cántamela de carta blanca y ahí estoy echándosela y el chiquillo se fue al rosario ay no no pues ahí la puso en vergüenza mi suegra porque canto esa canción mira ya ya se nos fue el rating ya se nos fue el rating ya está cari se fue que barbaridad ay está ocupada está doblando la ropa usted no la acaba de doblar oh bueno ella dijo pero eso fue ayer pues todavía se va a tener un montón todavía de lavar ay no entonces pues no vas a venir al rosario pues no sé no me gustan no sé pero llego después de que ya terminen invítame yo no te estoy preguntando si te gusta o no te gusta ah pues ven después de que vengas a que se acabe el rosario el rosario será a las 8 así sí voy ah no así sí no es muy específicamente que vengas al rosario para que te des golpes de pecho tú me dices te invito al rosario no me dices te invito a cenar después del rosario no no porque es lo mismo te invito a cenar dice hay tiro carnitos hay tiro dice Juan Domínguez desde Chicago dice y vas a invitar a muchas persinadas al rosario mago dice Jerry pregunta pues sí 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 voy a invitar a las de la vela perpetua de las rodillas sangrantes vamos va a estar intenso entonces va a ser intenso sí ahí se me sale el chamuco pero no creo dice Maite soy la robamaridos la niña mocosa y la araña y qué más échale Jerry hay tiro carnitos hay tiro fíjate la robamaridos a quién le robó el marido Maite y luego así le pusieron así le pusieron y por qué la mocosa ah bueno ese sí me acuerdo y la araña no pero no le puso le puso la la amiga de Paul es así la robamaridos muy íntima pero ya él cambió ya su dieta se me hace que también ya se fue se me hace que también ya se fue en Paul aquí andaban hace rato no pues que ya andaba que ya andaba en alcohólicos anónimos y que andaba que en la mesa de drogadicto no el Paul o Maite no porque porque le había dejado su familia ay no un relajo que traía el Paul pero ya se compuso ya se compuso ya se compuso sí bendito Dios y déjate vamos a hacer la posada de adultos ajá a ver la posada de adultos pero cada quien va a traer algo de traje no piensen mal que de adultos no piensen otra cosa no tú estás diciendo yo qué yo no he dicho nada esas posadas como son yo nunca he ido a una posada de adultos a ver en qué terminan esas posadas bueno a ver Maite va a ser show Maite ahí no Maite va a llevar la muleta el Paul va a mandar el hospital yo voy a traer la silla de ruedas no sé qué es con yo la capotera ¿vesas qué hombre? van a dar pura ranitis pura para sol van a andar dando ahí el Paul aceptamos oye dice Jerry que entonces el Paul el Paul ya andaba de tazo dorado el Paul un coqueto sí qué capacidad tienes de sufrir le decían el Pedro se va a estar curando contigo oh pues yo qué el Paul coqueto que lo mandaron al latín coqueto qué capacidad tienes de sufrir hermoso mírate nada es un tazo dorado parió la cochi parió la cochi saludos a chapis y a jana que te voy a decir mándame no sé se me olvidó pues tú tú qué vas a comprar tú qué vas a traer ¿a dónde? pues para los adultos el Pedro ya tiene su bastón ya tiene su bordón yo les voy a llevar este puro paracetamol ahí para que se aliviane la raza dice cálmate el Paul se siente y luego se nos deprime dice no le digas nada como quieran ahí te va ahí te va y ese sí es chisme ahí te va acompáñame a escuchar esta historia mira no ya ves que fuimos con Klaus elito aquí ah sí fuimos allá a sí allá a la amiga ahí ya la hice compraste tu café ¿qué tal qué tal tu café? ya está bueno está bien recolando yo ya me estoy tomando un reto sí tiene ya la puse y esa te dijo entonces le dije a Klaus métete al grupo dijo ándale pues méteme entonces ya me pasó su número y todo y nos pusimos ahí a a el o sea metieron a Paul al grupo no a a Klaus a Klaus a Klaus a Klaus a Klaus metieron al grupo ah qué bueno espérate espérate y luego estábamos ahí y luego le dije pues ándale entonces el Paul luego le mandó un corazoncito no y luego le dijo a Maite no este ya va a empezar a decirle corazón ya ves que a todos nos aventó el perro y luego dijo dijo Klaus a mí que no miende con sus tarugadas dijo a mí que no miende y se salió del grupo ah es que Klaus Klaus no aguanta mucho o sea es muy linda persona pero ella no se anda ella es como los tiburones ella no se anda con cosas o sea Klaus es así o sea yo la conozco desde hace seis años y Klaus algo no le gusta o algo no le parece dice ¿pa' qué me meto en broncas? y así no no y me dijo le dije yo le mandé un messenger ¿un messenger Z? ¿o un Koyi Kabuto? un messenger ok le mandé y luego le dije me bloqueaste de tu celular de tu Deste le dije te iba a mandar un mensaje ¿de cuál Deste? dijo no mago le dijo en el guard dijo no mago ahí está le dije no le dije te mandé un Deste te busqué ahí y no saliste si está bloqueada dijo serio le dije dijo bueno ahorita ando muy ocupada y a ratos ahora le puse si te bloqueó ¿cómo le mandaste mensaje? si te tenía bloqueada ya te estoy diciendo pero el Whatsapp es el que está pero el messenger no el Whatsapp está bloqueado el Whatsapp está bloqueado pero el messenger no el Whatsapp sí pero el messenger ok ya entendí ya 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 es que me confundí me confundí yo y luego y le dije dijo después te digo porque también le invité a lo del Rosario y dijo sí denme chance a llegar a llegar de donde voy a ir a de viaje ok ok está bien le dije me avisas dijo va a ir a Alejandro le dije sí ya le dije me dijo que pero yo nunca dije que iba a ir a Rosario porque no me gustan los Rosarios le dije va a ver hasta ahorita me estás diciendo que no te gustan los Rosarios le dije va a ver va a ver le dije no sé le dije pero por eso te digo si no si yo voy a Rosario vendí a cenar si yo voy Clau va si yo no voy Claudia no va o cómo no no sé a Claudia nomás me dijo dame chance a que llegue de viaje y me pregunto que si vas ahí él me dijo que iba a ir sí porque yo no yo no ese tema no lo he tratado con la Klaus Fifitowskis pero ahorita anda en Monterrey la Klaus Fifitowskis anda en Monterrey de hecho nos íbamos a Monterrey que ella viera a su hijo y yo iba a ir pero no coincidimos no coincidimos con fechas por eso te digo ahora tú dices ¿por qué no me pases del chicharrón? no te avise porque yo no te quise ya o sea pues digo de que se desahude un rato de toda la banda de los locos de acá de Aguascalientes pero yo por eso no te mandé mi memoria no 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 necesitas acordarme Mago porque pero no te no te acordé porque ya se acordó del ya se acordó de que me va a traer el chicharrón porque yo te dije yo te encargo otro ¿cuándo me dijiste? ay Alejandro ese día el día que dijiste es que hiciste trampa Mago hiciste trampa si ya sabías que era niño pero eso fue hace como tres semanas eso fue hace como tres semanas y se te va el disco les voy a hacer una mala ay perdón estaba aquí ay perdón estaba viendo una historia ay está abierto el micrófono perdón oye pero dice es que encargo sin dinero se olvidan Mago no pero no era no era eso no era eso cuando le encargo las cosas me las trae y le pago que pregunte salúzale compadre Pacho un saludo grande dice es que encargo sin dinero es que bueno eso sí si me van a encargar algo apúntenmelo en un billete de 500 porque si no no sé o sea necesito yo ahí que me lo apunten bien porque si no ¿cómo le hago? o sea necesito pero eso no era cobrar porque yo tengo una apuesta contigo y te la debo yo pago las apuestas te lo voy a poner en la frente dos años después le pagué los tacos a Jerry pero se los pagué por falta de coincidir ¿no? no coincidíamos pero ya coincidió ya le pagué sus tacos cuando la América quedó campeón en creo que fue el sexto campeonato que tuvo la América desde ahí pero ya cuando vaya te voy a ya sí mira ahorita ahorita que no está Cari sino cuando venga cuando venga Cari le digo eh tráete unos chicharroncillos y aquí te los pago y ya te pago la apuesta cuando venga ¿verdad? ya te había dicho que sí yo nunca te dije que no pero yo pensé que te habías acordado pero yo tampoco ya te quise molestar porque dije a lo mejor estar ocupado con sus amigos y con esta la banquera y yo ahí voy de impudente pues no no se vale por eso te dejé te puse te dejó ser te dejó ser ese último día bendito Dios porque Pedrito mira este así me traías a mí también hace algunas semanas también así ya comiste ya fuiste al baño ya que ya que me traías así si sabes para que me juntas y luego me mandaba miren acá entre nos acá entre nos me mandaba mensaje mago ya comiste ya fuiste al baño contesta 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 me ponía al baño y yo te dije para que te para que vinieras por la comida si o no después abría el whatsapp y yo decía asume un chorro de mensajes del amago así él me asustaba fíjate nomás después a las 20 mil si me ando muriendo pues si necesito auxilio pues soy bien muerta ah mira dice jerry ya descifró el buenas noches lupita que le pasa lupita no sé oye lupita digo tú magorini dice jerry dice jerry por eso le dijeron que es muy maternal mago por eso te dijeron que eres muy maternal si de acuerdo quien te dijo que eres maternal te acuerdas con la que le dijeron capo capo como le dijeron al jerry ah el juapo este padilla este laupadilla o alis padilla o como como se llama algo así lugo laura algo así lupita lugo lupita lugo le dijo se me dice que si lupita lugo por aquí está lupita lupita tú le dijiste a mago que mago era muy maternal no yo digo que te dijeron que eres muy maternal porque te vale más no 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 como son las cosas dice lupita y si estoy un poco enferma le dije yo dice ah lupita le dije entonces ya descubrimos por qué te dijeron si dice de que estás enferma lupita aliviate pronto tómate las medicinas lupita ay no pues es que esta enfermedad sabes que están dando bueno a ti te picaron dos arañas ya llevas dos arañas ya párale también con eso no ya que se acabe ya noviembre ya creo que ahorita es ya de brujas y salen las arañas un montón cuáles frutas oye por cierto las arañas se nos olvidaron llevarme unas tunas y se me olvidó traerme mi shampoo desde la casa de mi mamá hombre le iba a hablar escribir se me olvidó también es que te digo que andaba vio bien con esa memoria que bárbaro eso déjalo para los rostitos que bárbaro 58 años ya no cierto ya sé cuántos tienes ya ni te voy a decir cuántos tienes ya sé cuántos tienes que la tostada dice poncho dice saludos a álex y a todas las hermosas personas que son tu auditorio con afecto ponchín rín ponchín rín qué bonito mi poncho saludos a ponchín rín eh buenas noches qué pasó mi toño ahí está mi toño mi primo es mi primo toño porque es martínez toño martínez eh tantos recuerdos ahí con con fíjate que me estuve acordando de ti la semana pasada toño que siempre para nosotros fue toñito no entonces crecemos y y muchas veces fíjate algunos tíos me dicen como me decían de niño pero no fíjate que nunca tuve como pero toñito sí siempre decían toñito ahí en mi casa pero nunca tuve no 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 un primo un primo me decía de una forma que no les voy a decir porque no tiene nada de malo ni es ofensivo ni nada pero después de ahí se agarran pero ese primo me decía porque mi hermano Alexito no mi hermano el más chiquillo no podía pronunciar mi nombre y me decía de cierta forma entonces mi primo me decía como me decía mi hermanillo pero no era como apodo o sea no era un apodo realmente y me acordé de mi primo Toño porque no sé qué vi y dije así le decían a mi primo mi primo sí tenía este varios varios apodos varios apodos eh sí nosotros sí también teníamos apodos que ahorita ya no lo voy a decir porque mi primo ya es gobernador de Torreón entonces ya no voy a decir nada ¿no? pero pero sí dice ¿a poco te vas a ir a los aquelarres mago? te vas a ir a los aquelarres mago ¿qué es eso? los aquelarres son las fiestas bueno explícale Jerry dice Lupita tengo una enfermedad de mujer pero hoy me anda doliendo pero esa no es una enfermedad si es lo que yo no porque que trae no sé yo digo que es porque caminé más de lo normal que por eso le duele no pero ¡mago! no te estés burlando ¡mago! ¿por qué te ríes? o sea no es padre debes de tener sororidad mago o sea no te puedes no yo nunca he dicho que es padre eso porque a mí me ha dado o sea sí mago pero no te rías porque dice que a mí me ha dado con diarrea vómito y calentura y hasta me tumbé me tenía que llevar ah no bueno ese era cádame ah bueno oye me acabé mi café ¿sabes qué significa que ya se que vuelve ¿cuál papá llegó? patrocinio ah pero oye yo digo que porque caminé que caminé mucho más de lo normal y te voy a decir traigo ah bueno ahí lo escribió yo no me atrevo a decirlo y tú te andas riendo mago ándale lee el mensaje eso es bien gacho Alex si tú quieras por eso te digo usted es nomás un dolorcito ella trae otra cosa ella trae otra cosa y por tu risa tuvo que decirlo ya lo dijo yo no lo voy a decir no es eso que tú estabas creyendo es otra cosa más más fuerte es más pato te lo voy a decir ahorita mira ma aquí dice que que trae así esto no es que me trajo el ultrasonido del bebé ay que bonito yo parecía yusa ay pobrecita bueno este pero ya que crezca se compone no te preocupes por eso eh no te preocupes ay tan bonita mira mira eh oh bueno yo no dije que no estuviera bonita tú dijiste ya cuando crezca se va a componer por por eso pero no dije nada o sea no pues con esa palabra que tú te dijiste es todo es lo loco como se prende como se prende le tocan a los hijos no te entiendes pero Dios le ayuda una leona cuando le tocan a sus hijos mira luego 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 ay claro pues que no quien nos sale a defender a sus hijos al tiro Carlitos al tiro oh bueno oye salúdame mucho a Pedrito este ya no lo intenses tanto a Pedrito por favor este ay que no no hostigo piensas que soy así no 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 así soy Alejandro no no soy hostigo estoy con él dice nomás digo nomás con un mensaje que le escriba contéstame pronto él ya sabe menos amenaza eh no 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 nadie nadie dijo eso no no pero mira Jerry le dice Lupita debe de atenderse con urgencia que eso es peligroso lo que tiene Lupita y dice Lupita yo luego les digo cuando me operan ah ok si Lupita avísanos para este juntar todas las oraciones y que todo salga bien y todo va a estar muy bien Lupita no te no te no te preocupes por eso a ver te estoy oyendo Pedro eh te estoy oyendo Pedro Pedrito un saludo un abrazo mi querido Pedrito un abrazo oyes Alex si me oyes si te oigo si te oigo si te oigo pues te espero el día 30 pues te espero el día 30 si Dios pasando el rosario para que vengas a cenar y el día 30 que crees cae sábado ay no voy a poder cae sábado 20 y déjame si yo lo checo y lo veo y va 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 ay no se pasa oh bueno si ay ya no no sé si pueda pero 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 si puedo si ya sabes que si primeramente 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 Dios mediante Dios mediante te lleves tus tamales y tu atoble ah no si voy claro dice si me hace mucha falta estoy con mucho sentimiento mi querida Lupita eh cuenta con eso cuenta con nuestras oraciones no estés con sentimiento vallenato eh más bien está con buena exacto que dice que todo salga bien y así será y así va a ser mi querida Lupita que todo va a salir muy bien así que eh salte de esa frecuencia punto energía en cosas positivas y piensa y visualiza que todo va a salir bien y bonito y y y y así eh eh dice Klaus y Fitoskis siguen este gracias Jerry dice Lupita ya nos vamos Klaus ya nos vamos ya nos vamos ya nos están corriendo ya nos vamos ya nos vamos pero no como quieran y ya dale pues oye entonces te bloqueó Klaus y Fitoskis hombre y te desbloqueó ya o no no pues no sé no porque si no he hablado con ella pues es que ella anda ocupada ah claro no ella ella sí es una mujer muy ocupada eh la neta la neta la neta eso eso muy ocupada muy fifí dejas que en mi whatsapp muy tóxico también la la Klaus y Fitoskis pero Klaus nos dice yo no bloquea nadie sabe hay tiro carlitos hay tiro no ya aquí ya se contó toda la historia esa historia Klaus ya se contó a mí nunca me ha bloqueado Klaus Klaus yo dudo que lo que lo haya pero no le puedo no puedo llamarle por teléfono no puedo no puedo sacar su número para que no puedo sacar su número para pasarla al guard no puedo por porque te tiene bloqueada usted dijo cosas que estoy ahí dice bloqueado ah no 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 cuando cuando alguien te bloquea no no te avisa que estás bloqueado eh no te avisa no te avisa cuando si alguien no puedo si alguien a mí me bloquea yo no puedo saber que estoy bloqueado yo no puedo pero eso que tú si si sale no serio si sale porque yo yo me metí no sale y no sale el número te voy a bloquear te voy a bloquear de aquí a febrero para que veas que no sale de aquí a febrero te voy a bloquear para que veas que no sale pues mejor dime que ya no me quieres hablar y se acabó el pedo nomás dije que hasta febrero hasta el día del amor y la amistad que es de la amistad de de nada más dice Klaus fíjate dice y dale con lo mismo y dale con lo mismo dice ya está aprendiendo bueno el programa no ya nos vamos Jerry dice si me salí del grupo pero no bloquee a nadie a nadie a nadie ha bloqueado Klaus entonces porque no me aparece su número es lo que yo quiero saber porque quiero posar o sea quiero es que lo registró Jerry mi número el número de Klaus en mi en los contactos yo registro un número en el contacto a lo mejor te lo escribió y le busé Klaus Fivitoski Klaus Fivitoski entonces ya no salió no salió lo borraste entonces tú fuiste la que la borraste a ella no porque porque no lo quise sacar en el guad de los de los soberanos para verla el número pero no sale entonces no es bronca de Klaus es bronca tuya o sea tú borraste el número de Klaus tú la la quitaste la borraste y por eso la buscas y ya no te aparece su contacto porque tú la borraste yo no quiero amarrar navajas pero quien borró ella no bloqueó porque cuando tú bloqueas tú le puedes escribir no le van a llegar los mensajes o sea no van a estar las dos palomitas o va a estar como una palomita en espera de que le llegue ahí o no tiene pila o lo puso en modo avión o te bloqueó pero nunca sabes si te bloquean o no si yo busco un nombre desde Whatsapp y digo Klaus Fituskis y no me aparece es que yo lo borré y tú borraste a Claudia ¿por qué la borraste? ¿te enojaste con él? que Jerry lo grabó no que Jerry lo grabó y él fue que la pasó a los contactos de Whatsapp entonces yo dije ahorita lo saco en mis contactos y no sale porque no lo tienes la borraste dice Klaus ya salió ya salió el peine y me echan la culpa a mí fíjate dice Alex ya vamos a ganar un millón de pesos de los que has ahorrado ya llevo setes bueno ¿para qué les digo? ya casi ya casi ya casi ya casi ahí la llevo no voy a decir cantidades pero ahí la llevo dice entonces ahí lo tienes en tus contactos ahí lo tienes ¿tienes el teléfono en tus contactos o no? sí pero le puse así como le dije Klaus Fituskis así le dije a Jerry así así registrala dijo ya está déjala pasó algo de los soberanos y la pasó entonces yo quise pasarla en el web personal mío y no me salió eso es lo que quiero darles a entender pero yo no bloqueé a nadie porque yo no se mueve mucho el celular dice Lupita vuelve a agregar mago vuélvelo a agregar y te volverá a aparecer aunque no esté en el grupo dice Lupita ¿ves? pero Klaus nunca nunca bloquea gente o sea bueno por eso le pregunté no en estos casos no en estos casos no no pero si ella si ella te dijo que no te bloqueó si ella me dijo que no me porque no le creíste si le creí entonces no me borro entonces yo le dije entonces pues el Jerry no lo grabó bien porque Jerry fue el que lo pasó dice Klaus yo no bloqueo gente mago y yo yo sabía eso también que por eso yo le pregunté pero tú no le creíste tú estás diciendo que ella te había bloqueado yo le pregunté primero ella le digo oye Klaus me bloqueaste dijo no mago ¿cómo crees? ¿y por qué no le creíste cuando ella te dijo que no? ¿por qué no le creíste a Klaus? le dije no me apareció pero te quedaste con la duda de que si te había bloqueado te quedaste con la duda no le creíste a Claudia no sí ya no les dije nada ni nada entonces pensaste que te había bloqueado o sea pensaste que te había bloqueado tú quedaste con la idea de que te bloqueó o sea no confiaste en su palabra o cómo perfecto como el chavo ¿verdad? que sí creí sí confié en su palabra pero yo ya le dije al Jerry le dije es que no grabaste pues se viene el número Jerry dice Jerry metan al grupo a Lupita Lugo dice buenas noches a todos Juanita Padilla dice ahora la culpa es de Jerry fíjate Jerry tiene la culpa Poncho pues es que él fue el que pasó el número que también metan a Poncho vela dice Poncho Jerry ahora yo porque ahí están los administradores aquí andan los administradores no voy a decir quién es porque después pero ahí están los administradores dice ando acá con mi hijo ando mejor ya me voy ando acá con mi hijo andale disfruta ahí con el chamaco dice Jerry muchas gracias yo no activo en grupos de Watts ah entonces no la agreguen o sea es lo que quiso decir que no me hagan este pero sí pero bueno a Mago ya nos vamos Mago porque ya es muy tarde ¿eh? dale pues pues te quiero el día 30 yo no quiero excusas ni ni recuérdame recuérdame días antes recuérdame se me va la onda te llevo el gancito no como gancito no Alejandro estás muy joven estás muy joven para que te vaya la onda eso déjamelo para mí que ya tengo 60 años espérame no yo tengo 58 imagínate yo no no es que se me vaya la onda lo que pasa es que eh traigo muchas cosas moviéndose en mi cabeza entonces imagínate nada más un día antes tenía muchas cosas que hacer y anduve así para arriba y me dormí ya muy tarde y me levanté muy temprano entonces hasta el shampoo es más no les dije que ya me había ido ya ya estaba yo ya en la avenida y dije chin las peras las peras que me regaló mi mamá y me regresé a la casa porque se me habían olvidado las peras y del shampoo nunca me acordé es más ya o sea así ando así ando así ando yo también me levanto temprano traigo traigo muchas cosas en la cabeza traigo muchas cosas y ahora que eso que me platicaron la traigo peor yo creo que por eso también me siento así ahí me pasas el chisme y te lo quiero platicar personalmente no personal de cara a cara para que me des tu punto de vista ah personalmente no personalmente pues hasta el rosario o sea voy a estar con ese chisme y todo tanto tiempo con ese chisme y de que ya me dijiste que había chisme y hasta que me veas no de aquí a que me veas no falta mucho a lo mejor vienes por a lo mejor vienes por comida y te puedo y te puedo platicar saludos a Laurita este de ahí de Laurita bueno ya nos vamos mago ya nos vamos cuídate mucho igualmente echar muchas ganas ya ten cuidado con las arañas por favor ya no levantes piedras porque salen las arañas por favor ok no es que ando limpiando todo y salieron las arañas y me 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 insecticida y o algo ahí porque ya no puede ser dos arañas mi perro mi vallarta y mi paloma triste que ah si es cierto oye el jack va a llegar o no el jack no no ya me lo quieren traer no yo para que quiero otro animal no hombre no le le dijo le dije a Citralis es que me lo quiere regresar le dije no pues si no es tuyo es de él dijo pues que me lo traigo es que no dijo lo voy a llevar a la perrera a usted sabrá no le dije déjale hablar a Alejandro para que no quiere ir no ya estás viendo yo pero bueno ya se fue la araña está bien no espérate como que ya se fue la araña bueno pero ya nos vamos gracias órale pues Alex cuídate que estés bien y échale ganas y que no se te olvide nada esperemos y te espero para el rosario esperemos y si eso así me gusta bueno cuídate mucho ahora pues Dios te olvide bye ya nos vamos gracias pásenla bonito cuídense mucho que tengan muy buena noche pórtense bien muchachos pórtense bien pórtense bien mañana mañana es sábado mañana no hay programa hasta el lunes el lunes 9 de la noche aquí los esperamos en super no me fallen amiguitos no me fallen ok el lunes nos vemos el lunes nos vemos con este más programas más entretenimiento más música vamos a tener concursos vamos a tener recetas de cocina vamos a tener también manualidades vamos a tener muchas cosas muchas cosas va a haber confeti batucada vamos a tener también el lunes no se lo pierdan lunes 9 de la noche aquí nos vemos sale bueno nos vamos gracias pásenla increíble cuídense mucho y el lunes por aquí andaremos así que adiós i 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 Gracias por ver el video.